Hola, hoy día les voy a mostrar unas compras del Unimark El total fue de $25,000 $479 Trajimos un trapero desinfectante de los Virutex Ese salió $3,350 Es de Aroma al Limón Tienen 10 de estas toallitas Ya trajimos una pasta de dientes Esta es la 3x2 de la Colgate Anticaries Bueno, la triplex Ahora viene la carne molida Esta salió... 2499 Tiene 7% de grasa Es la segunda vez que la probamos Y a mí se me olvidó decir que... Bueno, es lo que pasa que esta la compramos hace tiempo Hace tiempo, hace muchos meses atrás Porque el Unimark nos queda un poco más lejos para ir a pie Entonces... Pero es más sabrosa que la del líder Bueno, supongo que es la misma Que probamos esa vez Que probamos esa vez, pero... Perdón Es de... Es de... Un mundo río alegre Creo que era la misma Me llamó la atención porque la encontré mucho más sabrosa que la del líder Así que eso Así que eso A luz Unos camarones cosidos Estos están a... Siete mil cuatrocientos noventa Siete mil cuatrocientos noventa Unos camarones ¡Gracias! Una botella de aceite vegetal del mercado. Este salió... 1690. Mar destination! Este salió... este salió... Este salió... Esa palla italiana. Están cada uno a 690. Compramos dos. Un queso rallado relleno de 80 gramos. Un queso rallado 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 de 80 gramos. Azúcar avianza, un kilo Ay, no me acuerdo si dije el precio del queso rallado Salió Este salió 2150 Y el azúcar 1370 1370 1470 1470 1470 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1670 1570 1670 ya, una leche esta, voy a probar esta leche, los peumos, que alguien me diga en los comentarios que le parece a la leche si es más de lo mismo, si es rica, si es más de sabría los peumos, leche entera, natural y natural esa, 9.90 ya, costó 9.90 ahora, la otra leche entera, la columna esta, Eduardo, la quiero ocupar para hacer un queque esta está a 1.750 esto es más barata a la otra, esta también es de 1 litro esta igual, que es de 1 litro ahí está y 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 por último los huevos de a ver huevos blancos estos salieron los 6,790 y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.